Pásame ese calcetín ¿Te acostaste con Suso? ¿Qué? Estuviste viéndolo antes de que... Bueno, de que nos dejara ¿Y...? Pues que si tuviste algo con él Pues sí, era mi mejor amigo Solo eso ¿Te parece poco? No, no, y estoy muy agradecido Por lo que hiciste con él Cuidarle y eso Porque solo lo cuidaste, ¿no? ¿Qué quieres decir, Fernando? ¿Que me tiraba tu amigo Yonqui? No, pero como no me dijiste que lo veías Que no te diga algo No quiere decir que ande tirándome a la gente ¿No confías en mí? Claro que sí Además, has sido muy paciente con mi problema Y te estoy muy agradecido Pero desde que volvió Kundo Está todo muy revuelto Está todo como siempre Yo veía a Suso Porque me gustaba hablar con él Y porque se estaba descuidando Le hacía la comida Y le daba la ropa Punto Tienes razón No me hagas caso ¿Y a Kundo? ¿A Kundo qué? ¿Te lo vas a tirar? Tú eres gilipo ¿Y eso qué te pasa? Reconoce que te apetece Kundo te daba lo que yo no te doy ¿Me pones los cuernos? No Pues eso era lo único que me daba Kundo Entonces no vas a... Si sigues tocándome las narices Me lo empezaré a plantear Me tiraré a Kundo, a Pablo, a Mote Y a tu padre si hace falta ¿Por qué a Mote? ¿No te gustará a Mote?